Oye, hoy tenemos go-karts en algún perro lugar del planeta El chiste es bajar la colina sin romperse el hocico Viene bajando Don Mónico con su hijo Pepito Vean como le va vibrando la cabellera a Don Mónico como señora de 60 años Pero bien controlado ese coche Ahora vienen en su juerrari Manuel y Panchito enseñando axila Traen bastante vibración, lo podemos ver en su pezón que se va meneando como bailando la manzanilla Otros pendejos que no traen playera, no creo que sea muy buena idea si se rompen el hocico Viene el sobrino de Will Smith con tremendo pectoral y peinado de Jackson 5 Pasan sin problema Viene Pablito ahora con el Tortas en su Lampuerkini Pero esto no pinta bien Toma, pisan el costal de cemento Se van a romper en los hicos, se voltean Se empanizan la coliflor Levantan rápido su Lampuerkini Y lo empuja rápido el Tortas para salir hecho a la chingada Vamos a ver la repetición Pisan el costal de cemento, no sé qué chingados es Y se les menea el cuerpo como pilín desguazado, como gordita el tobogán Se van de un lado del otro y ahí se voltearon Se empanizaron bien la coliflor La gente no hizo nada Ojo al señor que está vendiendo tacos de canasta Quita ese señor que le van a romper la madre Pasa al segundo a Juerrari, echó la fregada Toma, se rompen el hocico, se empanizan el aniceto Qué cagadero, levantan el polvo, no veo ni madres Doña Jovita se persina Hermenegildo patalea para sacar al Juerrari Ah, se te ve la rayita de canela Vamos a ver la repetición como se rompieron la madre Se les ve totalmente el control del coche Y se empanizan la dentadura El otro güey casi acaba con el coxis en el hocico Y el otro güey sin playera Ándale cabrón por querer presumir tu pezón y tu exila Vamos a ver quién sigue Pasa un idiota con los ojos tapados No le tiene miedo a nada Vienen los compadres mamadísimos en su BMJTU Están tronadísimos, no creo que tengan problema en pasar Pasan sin problema Va bajando el siguiente piloto de mamador Sin manos de payaso A ver si no se voltea por payaso Ah, se va a voltear Ah, la salvó No, se fue de culo Por payaso y por pendejo Se nos fue de nalgas Luego, luego se ve quién va a pasar Qué festejas, güey Si te acabas de tragar 3 kilos de tierra Qué chulada Estos niños vienen en su Aston Martino Ahí tenemos al futuro Checo Pérez Vienen despacito Yo creo que no les va a pasar nada Vamos a ver que no les pase nada Por favor, que no les pase nada ¿Qué pasó, pinche camarógrafo? Graba bien ¿Quién se cayó? No supe Va bajando ahora la pareja de pilotos del Alfa Patroneo, vean al chamaco Se va cagando de risa Esa es la actitud, amigo Y otra vez el pendejo de Gora Blanca De verdad no pueden Van a hacer intercambio Mejor yo te empujo, mi amor